y como una profesional del derecho y sielva del señor para entonces entrar a a este ruedo político que como ella llamó un pantanal tristemente la política es el arte de gobernar lo triste es que muchas personas han hecho de la política un ambiente verdaderamente hostil y de mucha corrupción y muchas cosas pero todavía hay esperanza así que gracias a licenciada Lizy Burgos recuerde vaya a la página www.lizyburgos.com así que para que usted vaya ahí y goce goce bueno y estamos aquí ahí el lunes próximo tenemos una actividad preciosa yo creo que con yo tenía un pastor que decía orando y ayunando y con el mazo dando eso era una expresión de pueblo en la iglesia pentecostal y mi pastor decía eso entonces nosotros tenemos que accionar pero también debemos buscar siempre la dirección espiritual y el próximo lunes 14 la pastoral de Bayamón y pueblos limítrofes estamos invitando a todos los pastores sobre todo pastores y líderes eso no quiere decir que no puedan venir los hermanos si pueden venir y ahora que damos gracias a Dios que ya más del 50% estamos hablando que en nuestra iglesia pueden venir sobre 2000 personas o sea que usted puede venir pero va a ser el 14 de septiembre y es una noche de humillación y oración se llama así postrados no se sienta mal si usted no se puede doblar la posturación no tiene que ver con lo físico tiene que ver con lo espiritual y para ello hemos invitado al pastor Roberto Nieves y al pastor Elías Rodríguez Rodríguez ya que ellos son parte de la junta de los pastores de Bayamón bienvenidos a ambos bien bendiciones amén que bueno que están con nosotros creo que el pastor Raúl venía de camino pero no se pudo llegar no se pudo llegar muy bien pero lo excusamos y creo que nos está viendo allá que es lo que va a pasar el lunes 14 de donde nace esta inquietud bueno pertenecemos Roberto y yo a la parte parte del liderato del comité de Bayamón se llama Bayamón postrados en ayuno y oración hermoso y llevamos ya como 6 años verdad 6 años organizado y todos los a principio de año entre enero y febrero celebramos 21 días o 30 días en el Juan Ramón Luriel de 5 y media a 7 y media de la mañana y convocamos y lo hacemos corrido y hemos tenido asistencia hasta de 800, 500, 600 mil personas y de ahí pues sale verdad esta idea también porque no solamente en enero sino que nos mantenemos reuniéndonos todo el año fomentando la unidad porque hoy más que nunca necesitamos estar unidos y para ese día podemos a Roberto que le explique verdad lo del 14 fue una inquietud muy grande que hemos sentido y sí apóstol bendiciones amén buena noche a los que están también conectados con nosotros ciertamente dentro de este proceso que estamos viviendo de la pandemia de una forma u otra como que cada uno se ubicó en su lugar y comenzó una inquietud en el corazón de nosotros de poder reunir y reconectarnos como iglesia, pastores gracias a Dios que la pastora Bayamón pues ha mantenido esa conexión y comenzamos a ver cómo podíamos hacer lo primero que hicimos fue que el miércoles pasado estuvimos en la facilidad de la alcaldía orando en la mañana estuvimos ahí orando, intercediendo por Bayamón, por Puerto Rico y luego de eso también ahí comenzó a tener sacar ese tiempo, ese momento de oración unidos o sea, orando bajo una dirección del Espíritu Santo para que entonces podamos seguir fortaleciendo la oración es la puerta que Dios usa para el intervenir en la tierra entonces la oración no es cualquier cosa no es algo simple y ese día lo que queremos es en esa actitud del corazón estar humillado reconociendo el Señorío de Cristo estableciendo el gobierno y la voluntad y que el Espíritu Santo nos dé dirección para saber cómo manejar porque podemos tener muchas ideas pero esas ideas sin dirección y el aval del Padre meramente se quedan en frustración y por eso es que estamos ya organizados para estar este lunes yo he estado en los lunes subsiguientes aquí en la senda con Apóstol Wanda ¿verdad? Pastor y Apóstol Pablo y ha sido un tiempo tremendo y este lunes vamos a conectarnos e integrarnos a ese tiempo de oración la pastoral de Bayamón con el fin y el propósito de invitar a que el Espíritu de Dios intervenga y obre poderosamente en Puerto Rico, en Bayamón y en todo Puerto Rico y en las naciones lo que sí entiendo que esto es una inquietud del Espíritu Santo porque sin unidad no hay avivamiento entonces tenemos que echar a un lado todo aquello que son cosméticos son tonterías ¿verdad? porque la esencia es Jesucristo nuestro Señor y Salvador bautismo, Espíritu Santo Cristo vuelve tantas cosas que son fundamentales en nuestra fe y nosotros necesitamos que el Señor haga algo en Puerto Rico y es importante porque la unidad en Juan, en Juan capítulo 17 dice que es importante que seamos unos como el Padre y el Hijo son unos la unidad revela el carácter de Dios la unidad revela el corazón y la unidad sobre todo manifiesta lo que el Padre ha determinado hacer en la tierra entonces por eso es importante que nosotros bajemos nuestras banderas personalistas de concepto a un deconcilio y subamos la bandera de Cristo que Él es el Señor Él es el Rey Él es la cabeza de la iglesia así que en esa línea en la que nosotros estamos trabajando este lunes Bayamón postrado en oración y ayuno y vamos a estar en la senda antigua desde las 7 y va a ser un tiempo poderoso va a haber la adoración va a haber intercesión oraciones pero sobre todo la unidad del cuerpo porque hay donde entonces mandamos un mensaje muy claro a las tinieblas para que el mundo crea que nos envía y le decimos a las personas que traigan a sus líderes que traigan a sus congregaciones porque como usted dijo que habemos 2.000 personajes así que todos esos pastores no vengan solos con sus esposas traigan a sus líderes a sus intercesores su equipo de adoración y vamos ahí a estar humillados y clamando esperamos que la gloria del Señor descienda y que salgamos de ahí embriagados bajo la unción del Espíritu Santo todavía Dios sigue siendo Dios y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos lo que tenía Pedro y Juan que no tenía oro ni tenía plata y quizás hoy los recursos son un poquito mejores tenemos mejores condiciones para ir a adorar al Señor pero no podemos perder de vista que debemos tener lo principal lo primordial el poder de Dios activado en nuestras vidas y no hemos podido probar cada cual en su área cambios significativos para Puerto Rico yo sé que si no hubiese iglesia en Puerto Rico cristiana esto sería o sea las condiciones de Puerto Rico serían imposibles imposibles con todo y eso nosotros creemos que tienen que venir cosas mejores y que Dios nos ha prometido mayores cosas así que todo depende de nosotros vamos a hacer una pausa para regresar con los pastores y compartir contigo lo que hace el poder de la oración así que regresamos enseguida bendiciones por este medio quiero invitar a todos y cada uno de pastores y líderes tanto del área de Bayamón como de Pueblos Dimitrofes y de toda parte de Puerto Rico el 14 de septiembre a las 7 de la noche hay una convocatoria especial humillación y oración delante postrados delante de la presencia del Señor la pastoral de Bayamón ha tenido a bien tener esta iniciativa y será la sede será iglesia la senda antigua que por la gracia de Dios pastoreamos es una convocatoria porque Puerto Rico hoy más que nunca necesita que estemos postrados humillados y en oración delante del Señor así que te invito el 14 lunes 14 de septiembre a partir de las 7 de la noche queremos que estés con nosotros hay suficiente espacio tenemos un lugar amplio que caben todos los pastores que deseen venir así que bienvenidos todos a la casa del Señor postrados en humillación y oración por nuestro Puerto Rico te esperamos seguimos aquí estamos en vivo hermano y hacían días que yo no estaba en vivo aquí los jueves así que estamos ahora por la pandemia pero ya yo quiero agradecer al Dios Todopoderoso que hemos visto los números bajar que la gente se está cuidando este asunto de conciencia cada uno y yo creo en el poder de Dios de hecho hablé hoy con con Pastor Luis Avilé y me decía Pastora Nueva York está en victoria de los porcientos más bajos tremendo damos gracias a Dios por todo lo que está pasando Laura Santiago de Bayamón pido oración Laura este lunes te invito a orar Esther Nieves de Toalta pido oración claro que sí vamos a estar orando María Rodríguez de Canóvanas pido oración para el Pastor José Burgo oigan estos pastores están siendo atacados en su salud tenemos que orar mucho por ellos por eso esta convocatoria habla de postrados en humillación y oración por Puerto Rico invita a la pastoral de Bayamón que sucede cuando se ora cuando se ora y la oración cuando uno la ve desde la perspectiva que la palabra establece la oración es la puerta que Dios va a usar para intervenir en los asuntos de la tierra por eso es que dice si mi pueblo se humilla la humillación tiene que ver con la incapacidad nuestra nuestra incapacidad nosotros humanamente no tenemos la capacidad para manejar y dirigir los asuntos necesitamos al Dios que creó al Dios que estableció al Dios que planificó y al Dios que habló y manifestó todo y entonces dices si mi pueblo se humilla reconocemos la incapacidad buscamos que él sea el que gobierne nosotros para nosotros gobernar justamente y conforme a la palabra y dice si orare ahora algo que me llama la atención es que dice si mi pueblo el que lleva mi nombre y esto trasciende esa oración y esa palabra que está en segunda de crónica capítulo 7 trasciende al tiempo no tan solo fue para Israel en ese momento sino que es para nosotros en este momento porque nosotros somos el pueblo de Dios aquí y ahora espiritual o sea que nos está invitando a que nosotros usemos una arma poderosa la herramienta de la oración con entendimiento mueve la mano de Dios hace que Dios intervenga o sea Dios ha establecido verdad que la tierra sea gobernada por el ser humano en el salmo 115 lo dice los cielos son de Dios y la tierra Dios le ha dado la capacidad al ser humano para que la gobierne pero si el ser humano no está conectado y eso es lo que hemos visto si el ser humano no está conectado con el Dios que creó y es que estableció y tiene una voluntad un plan un propósito lamentablemente viene el abuso viene la corrupción la corrupción no tiene que ver con leyes tiene que ver con el corazón exactamente porque podemos tener muchas leyes pero si el corazón está dañado por más leyes y eso lo estamos viendo entonces cuando dice si mi pueblo se humilla y ora la oración es la puerta la invitación de nosotros como hijos de Dios como pueblo de Dios a que intervenga la iglesia primitiva lo conocía muy bien cuando vemos en Hechos capítulo 4 que ellos están bajo amenazas bajo situaciones mire que tremendo que hacen oran oran y dicen Dios mira las amenazas extiende tu mano o sea interviene en estos asuntos dice la palabra que en ese momento el Espíritu Santo irrumpió con poder le dio valentía fueron llenos milagros prodigios señales o sea la oración es la puerta que Dios va a usar para intervenir en los asuntos de la tierra y establecer su voluntad y anoche enseñamos que Pastor Elías estuvo ahí cuando hay crisis tenemos que orar cuando hay gozo hay que orar en todo tiempo tú mantienes una comunicación íntima con el Padre celestial a través de Jesucristo su hijo que esa fue la puerta que el Señor abrió entonces mientras Pedro fue apresado ya habían matado a uno de los discípulos y ahora pues le toca a Pedro no sabían lo que iba a pasar ellos oraban y se hace el señalamiento hacían oración sin cesar sin cesar y esta oración provocó que el Señor enviara a su ángel lo libertara se rompen las cadenas se desatan ligaduras hermano la oración tiene poder no deje que nadie le diga que no tiene poder tiene poder no deje de orar sea como aquella viuda que insistía Jesús dio esa enseñanza ya que era un juez injusto por cuanto era tan persistente esta mujer se le hizo justicia y era un juez injusto cuanto más nuestro Padre que está en los cielos está esperando que activemos el poder de los hombres que activemos ese gobierno espiritual de Dios porque entre medio hay huestes del infierno nuestro enemigo no es la carne no es la sangre sino son principados y potestades que habitan en los riones celestes entonces involucran la mente de la gente débil que están siendo utilizadas nosotros no peleamos contra la gente nosotros tenemos una lucha mucho más enfocada y esforzada y usted decía ahorita que no podemos hacer todo lo loco porque si no serían flechas que se tiran y se pierden tenemos que tener el blanco eso es así es importante o sea la oración se establece uno tiene que saber y entender que uno ora no para obtener la victoria yo oro desde el terreno de la victoria eso amén cuando yo tengo yo tengo ese entendimiento yo soy un hijo de Dios yo soy un representante a mi se me ha dado autoridad se me ha dado poder se me ha dado dominio entonces cuando yo tengo ese entendimiento y bajo la guianza del Espíritu Santo mi oración tiene la capacidad de irrumpir transformar y de establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra tremendo pastor Elia yo pienso que estamos en este tiempo verdad y que Puerto Rico es de 100 de largo por 35 de ancho que estamos divididos entre 78 municipios y yo verdad si me están escuchando el que vea yo entiendo que este tiempo y estoy yo orando en mi casa y se me dice si los 78 municipios de Puerto Rico se coordinaran porque en cada municipio hay por lo menos bueno por lo menos en el de Isabela me estaba diciendo un pastor amigo que es un municipio pero no hay 260 iglesias en Bayamón hay sobre 500 verdad o sea usted se me da la cantidad de iglesias orando por municipios que se pudiera coordinar a nivel de isla y un decreto del gobernador o de la gobernadora de quien sea que este va a ser una semana de intercesión amado Dios responde si nos humillamos Dios va a responder pero usted sabe verdad la división pero eso hay que acabarlo hay que acabarlo por eso te pone tanta distracción usted que me está viendo cuántas veces usted nos dice hoy se es blanco y te pasa de todo se te ve el tiempo y dice no ore usted tiene que tomar el tiempo como si fuera a ponchar en un trabajo como si fuera eso es una disciplina y usted comienza a orar sin querer orar con la mente aquí y allá usted comienza a alabar al Señor y cuando usted viene a ver usted entra en una dimensión tan linda del Señor que usted no va a querer desconectarse de eso se trata el día tiene 24 horas y la Biblia dice que tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo y la Biblia habla del diezmo pues usted las 24 horas usted saque el diezmo y ese tiempo dedíquelo al estudio de la palabra y adoración cuánto es el diezmo de 24 horas 2.40 2 horas 2 horas o sea mínimo debemos de dos horas mínimo los padres el altar familiar antes de salir de la hogar antes de salir en las noches porque eso como decía Roberto no hay otra alternativa esa es la la verdad que abre la comunicación con el Señor y el Señor obra entra obra de nuestras vidas yo con usted un tiempo de oración amado esto es un tiempo de levantarse de madrugada si usted no puede por el día pues acuéstese a las 11 y ponga el reloj para una una y media no tiene que ser dos horas 15, 20, media hora que usted saque levante a su esposa yo recuerdo cuando mi esposa me decía levántate que vamos para el piso y yo evidentemente y nos íbamos al piso el tiempo que entendíamos pero hay que buscar al Señor tú también sientes cuando exacto no siempre va a ser la misma oración ni al mismo tiempo tú sientes cuando ya tú soltaste no sé es una conexión con Dios es que la oración de una forma u otra siempre la hemos visto como pedir y no es así Jesús nos muestra que la oración fue una relación por eso es que cuando tú ves la escena de Lázaro María Marta Lázaro está muerto todo el mundo que está suave está haciendo una oración de derrota está muerto ya apesta ya no pero cuando tú estás conectado al corazón del Padre y tú sabes que el Padre tiene la capacidad el poder de transformar y de cambiar la realidad ¿qué hizo Jesús? mira que mira que oración tan sencilla hizo Jesús alzó sus ojos y Dios Padre yo te doy gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas Lázaro ya está Lázaro sal fuera porque había conexión había relación Lucas capítulo 5 dice que la fama de Jesús crecía la gente lo seguía pero él por su lado se retiraba a lugares solo para orar intimidad relación lo que pasa en los secretos el Padre lo manifiesta en los públicos que tremendo y era el hijo de Dios no será pero el pastor Roberto dijo algo bien interesante hace un momento y dijo que cuando nosotros oramos estamos creando una dependencia dejándole saber a Dios yo no puedo correcto Jesús dijo sin mí nada podéis hacer y tristemente muchas personas han errado tristemente verdad y lo digo con mucho respeto pensando que el don es de ellos que todo es de ellos no hermano si no es por su amor y su misericordia dice que llevando cautiva la cautividad capítulo 4 de especio dice dice que dio dones a los hombres todo lo hizo él por nosotros para bendecirnos pero si tenemos que mantener una oración continua ah pero pastor en el nuevo pacto nada te tengo una noticia que dijo el apóstol Pablo en primera de tesalonicense capítulo 5 verso 15 16 orar sin cesar casina no es que no usted con cesar es que es que es terrible de verdad ay santo Dios hay que orar de verdad brunilda ribera de ponce pido oración por sanidad saludamos a la audiencia de ponce emilia laureano de luquillo nos está viendo también por allá por el canal de luquillo y vieques saludamos a la gente linda de vieques la bendición de la cadena ctni que se ve por antena por todo puerto rico porque tenemos los cinco montes que Dios nos había dado en adición a liberty 106 lo que están por rocu lo que están por internet lo que están en otros países usted puede si no puede llamar puede conectarse a través de facebook para que pongamos su nombre y siempre cubrimos en oración a todos ustedes así que este será el próximo lunes pastor el próximo lunes estaremos aquí desde la senda antigua vayan postrados estamos invitando a todos los pastores líderes iglesia que vengan vengan desde las 7 vamos a estar ahí el protocolo todo se está haciendo dentro de la orden ejecutiva yo sé yo soy parte de los lunes he estado aquí y todo se hace dentro de lo que es el protocolo de salud y sobre todo de desinfección así que te invitamos este próximo lunes desde las 7 vamos a estar aquí vamos a tener un tiempo de adoración de intercesión pero lo más importante la unidad pastoral agradecemos agradecemos al apóstol guanda por recibirnos siempre ha tenido verdad ese corazón de recibirnos de atendernos de poner todo lo que Dios le ha puesto a ella y al pastor Pablo al servicio del pueblo de Dios al servicio de nosotros como pastor así que te invitamos este lunes desde las 7 vamos a estar aquí en la senda antigua vayanón postrado en humillación yo creo firmemente que Dios nos está llamando a capítulo las cosas que están pasando a nivel mundial tienen que anunciar que Cristo viene y Él está preparando y ataviando a su novia no porque tengamos miedo ni ser un espíritu escapista es porque sabemos desde el día que nos convertimos que el Señor dijo yo me voy y voy a preparar lugar para donde yo esté vosotros también estéis pero también dijo que también cuando veamos todas estas señales levantemos nuestras cabezas no de orgullo sino de búsqueda de Dios donde se levanta uno la cabeza es para buscar al Señor porque son tiempos difíciles son tiempos malos el que diga lo contrario pues no está viviendo una realidad donde se está hablando de marcas se está hablando la ONU acaba de decir que quieren quitar la oficialidad de la iglesia cristiana su filosofía espiritual la quieren quitar y poner una religión mundial que nada tiene que ver con espiritualidad ni búsqueda de Dios esto es bien serio quizá usted usted no se percata no conoce estas noticias pero damos gracias a Dios por los pastores que estudian escatología por la gente que Dios tiene como vocero pero también por Google hermano porque Google usted se mete a Google y sabe dice ONU dijo esto y yo wow son cosas serias acabamos de tener una invitada muy especial que acabamos de ver como la sociedad humanista demanda al departamento de educación porque un niño una mamá se sintió ofendida porque cuando entró en el patio de la escuela había un grupo de oración lo que hemos conocido siempre como la confra muchachos que tienen una fe cristiana y se unen de diferentes congregaciones a orar por toda la escuela el que no quiere participar no participa el que no tiene deseo de estar allí no tiene que estar acá nadie se lo obliga no es la religión del Estado pero tampoco el Estado puede prohibir que yo adore al Señor en el lugar que sea así que nosotros estamos viviendo tiempos bien difíciles y no podemos quedarnos así como que esto no es conmigo esto es contigo porque mañana irá contra tus nietos contra tus hijos hoy nosotros todavía disfrutamos de unas libertades pero no podemos permitir que en la generación que se está levantando hasta que Cristo venga nosotros tengamos limitaciones para predicar el Evangelio esto es un atentado ella me dio la demanda la tengo ahí la voy a estudiar por un dólar tampoco era anhelo ningún anhelo de dinero es un anhelo de una agenda que la agenda está hay gente que odia a Dios y hay candidatos a la gobernación que se han declarado completamente ateos y están en contra de Dios y otros que gracias a Dios lo sacamos gloria a Dios que la filosofía cristiana pero y que es filosofía cristiana pero y que es eso yo creo en que que fue a la cruz del Calvario fue Dios Dios se entregó a su hijo para morir por nosotros usted puede creer otra cosa pero yo creo eso tiene que respetar lo que yo creo y yo respeto lo que usted crea y a mi Dios me entregó este medio para predicar y que es predicar hablar de él anunciarlo a él mostrarlo a él y que usted conozca a Jesucristo que belleza y si no oramos que vamos a hacer vamos a evitar que lo que Dios ha prometido para Puerto Rico porque Puerto Rico sigue siendo la isla del Cordero yo no sé quién va a salir electo el día 3 de noviembre quien salga electo tendrá que encontrarse con una realidad ¿sabe qué? que Jesucristo es el Señor de Puerto Rico quien sea por quien elejamos vamos a orar para que el Señor nos dirija en ese momento amén pero gloria a Dios por gente como Lizy Burgos yo la bendigo es admirable porque tristemente el que el que quiera hacer la voluntad de Dios que dice padecerá persecución nos difaman nos atacan pero hay gente valiente que Dios los ha levantado para este momento lunes 14 no hay excusa aquí no hay pandemia aquí no hay aquí hay un protocolo de excelencia es un lugar cómodo la pastoral ha preparado un programa bien bonito se va a estar orando nosotros nos estamos uniendo a ellos nosotros somos los anfitriones en la sede pero el programa está en las manos del equipo pastoral así que pastor alguna otra cosita que usted le quiera decir a ese pueblo que está ahí que está necesitando lo que esperamos y que necesitamos que usted haga acto de presencia ese día y que traiga su iglesia y si usted no es pastor pues mire haga los arreglos en su comunidad y tráigase los hermanos católicos los adventistas todo que quiera venir a orar porque es un tiempo para humillarnos por el puerto rico y orar ponernos en la brecha por nuestra isla que tanto lo necesita en esta hora pastor robert por eso así que te invitamos yo creo que este es un tiempo donde la iglesia tiene una posición muy importante del rumbo de puerto rico y nosotros como pastores también debemos de ministrar y transmitir fe confianza y saber que puerto rico como decía el apóstol guanda está en las manos de dios cristo sigue siendo el rey y el señor pero es necesario que nos reunamos que nos unamos y que estemos este lunes 14 adorando al señor proclamando su grandeza y sobre todo estableciendo el señorío de cristo en cada hogar en cada vida y sobre puerto rico amén tenemos que ser como los hijos de isacar que eran conocedores de los tiempos y en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que tener el discernimiento de espíritu para saber verdad lo que las estrategias del enemigo que quiere venir contra la iglesia hermano y nosotros hemos conocido un evangelio precioso en las calles predicando ahorita pasé por una iglesia que había puesto las bocinas al frente y me gocé me detuve y levanté mi mano y dije gracias señor porque nosotros nos hemos movido siempre en ese ambiente pero no sabemos qué depara el futuro donde el enemigo quiere callar en la iglesia estos bozales que se están usando por esta pandemia tenemos que ser muy muy cuidadosos y discernir quién quiere tapar la boca de la iglesia qué es lo primero que se dejó de hacer congregarnos hermanos las iglesias que están cerradas pastores por favor no tenga temor reúna a su pueblo que haya un lugar un faro de luz en ese lugar levantémonos y vamos a resplandecer porque este es nuestro tiempo la iglesia tiene que orar tenemos que orar tenemos que mantener esa llama de poder encendida porque el poder no viene porque tú tengas un bonito nombre un apellido tenga mucha gente en la iglesia no el poder viene cuando nosotros podemos entregar nuestro sacrificio en ese altar por eso Jesús oraba toda la noche oraba y cuando se levantaba aquí hacía milagro porque estaba en un estucho de carne todavía estaba en este cuerpo de carne todo lo que él hizo y él dijo que cosas mayores que las que él hizo haríamos nosotros yo quiero ver eso yo quiero ver eso en el nombre de Jesús gracias pastor Roberto gracias pastor Elías el 14 es lunes próximo lunes a las 7 de la noche tenemos estacionamiento vigilancia protocolo queremos que usted esté aquí todas las personas María Rodríguez de Canóbanas pide oración también y nos siguen llamando hermano Frankie tráigame por aquí amén muchas gracias dice Rosa América de Peñuelas que lindo oración para toda su familia Elma Reyes de San Juan intervención divina para su familia Janet Otero de Guaynabo fortalece y salud para su mamá y oramos por Spencer oramos por Damari y por todos los que están enfermos padre en el nombre de Jesús en el poder del acuerdo proclamamos tu señorío padre celestial Jesucristo que llevaste toda enfermedad por tu llaga fuimos nosotros curados declaramos señor fortaleza mira cada petición que ha sido hecha y aún los que no pudieron llamar te pedimos señor que tú te glorifique gracias por la invitada por Lizy Burgo gracias por mis hermanos pastores por la pastoral que está inquieta para buscar tu rostro sacudirnos padre de todos sueños sacudirnos de toda pereza sacudirnos de toda situación que nos ha tenido quizás preocupados señor es hora de estar ocupados y no preocupados es hora de creer a tu palabra es hora de declarar tu señorío sobre una isla y sobre las naciones en el nombre de Jesús te pedimos señor que tú operes ese milagro para gloria y honra de tu nombre te damos las gracias amén este lunes 14 le esperamos a todos en la senda antigua están invitados si quieren alguna información no hay no hay invitaciones particulares pero con mucho gusto 787-730-5880 pastor Roberto Nieves gracias pastor Elías gracias estamos en victoria bendiciones